Cucutaniza se impuso 5-2 ante Barranquilla Futsal y avanzó a semifinales de la Liga Argos. Yo siempre he dicho, nuestra clasificación está en casa, es robarnos un partido afuera y así fue. Eran los 12 puntos presupuestados que yo tenía para ser primeros sin depender de nadie. Con buena asistencia de público, el Quinteto logró la clasificación en su propia casa, algo que ocurre por primera vez en la historia del Futsal en Cucuta. Algo histórico para la ciudad, se clasifica un 16 sábados, algo muy importante, algo que la ciudad necesitaba y más en nuestro coliseo como nos gusta a nosotros, en nuestra cancha. El Deportivo Meta será el rival a vencer en esta fase. Es un partido de ida y vuelta, son dos semifinales que tenemos que ganar allá y acá para estar entre los cuatro mejores de este país. El primer juego será este fin de semana y los norte-santandereanos iniciarán como visitantes. ¡Gracias!